La ciberseguridad es una de las facetas uno de los elementos del desarrollo de software en general más prometedores que más profesionales están más demandando de manera estable con carácter estable La Junta de Andalucía ha demostrado yo creo que muchísima visión adelantándose que yo creo que es el primer evento que se hace a este nivel en España y es un ejemplo a seguir por otras administraciones Las empresas en los últimos años han ido tomando conciencia de la importancia de incorporar la ciberseguridad a todos sus procesos y esto fundamentalmente a lo que ha dado lugar es a una demanda muy importante de profesionales de la ciberseguridad que el mercado no siempre está en disposición de ofrecer Las empresas apuesten por la creación de ese talento y por la elaboración la generación de un talento que después van a capitalizar después seguro en la medida que van a poder emplearlo en el negocio que ellos desarrollan Se necesita talento que tenga lo que se denomina soft skills es decir que puedan trabajar en el equipo que tengan empatía que sean capaces de resolver problemas complejos que tengan pensamiento lateral estamos muy interesados en este tipo de proyectos La ciberseguridad es estratégica ahora mismo tanto en la sociedad como para nosotros dentro de la empresa entonces venir a este tipo de eventos nos permite distribuir ese conocimiento Estamos ya avanzando intentando incorporar dentro de nuestra estrategia que es sedia a ciudadanía y a empresas porque entendemos que la ciberseguridad debe ser tratada como un todo y que es necesario para fortalecer la ciberseguridad en Andalucía como región Yo creo que Andalucía creemos en Telefónica que Andalucía es un sitio ideal para hablar de ciberseguridad para hablar de seguridad para fomentar para educar para motivar a la gente a meterse en este mundo y trabajar en este mundo por el caladero que hay ya digo de talento en general y de empresas que trabajan y por lo bien que lo hacemos a nivel académico a nivel investigador a nivel innovador La existencia de estos polos de innovación de desarrollo de conferencias donde la gente viene y comparte nuevas experiencias son fundamentales para desarrollar en todo el país este tipo de tecnologías las que se levantan son despert Picin y son